En realidad, quieres ganar la apuesta, ¿no? Ahora es cuestión de honor. ¿Usas aceite para entrar en el columpio? El honor viene en muchas formas. Bien. ¡Sí! 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 Y me atoré. ¿En serio? ¿Estás seguro? Sí, sí, estoy seguro. Bueno, creo que yo debería hacer algo. ¿Qué tal esto? ¿Qué? Hola, ¿qué ocurre? No me quedé en mi gran prueba de animadora. Déjame contarte una historia. Es una historia que pasó hace un largo, largo tiempo. No hoy. Había un chico que hizo una apuesta con su hermano de que cabría en un columpio de bebé. No lo conseguía al principio, pero ¿se rindió? No. ¿Se puso aceite en las piernas? Y a fuerza entró al columpio. Es lo que llamo un ganador. traes un columpio de bebé, ¿cierto? Tal vez sí. ¡Rápido! ¡Viene mamá! ¡No! ¡Escóndete! ¡Ya, ya! Pero mamá no está en casa. Lo sé, solo quería verlo correr así.